¿Qué pasa, Borometaleros? Bienvenidos al Cristian Tessio 28º programa de UNITMETAL. En el programa de hoy os enseñaremos la primera parte de los mejores lanzamientos de febrero de 2023. Y bienvenidos a Andrés por Italia con el grupo de Deathcore, BeFace, PPP y Unity. ¡Gracias! 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 Desde Portugal, Europa, de Gostek, Melodicías, Metalco, Diva, con su álbum Ugris. D rodados de la toda esta hora enةаты. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Estaba en画lasnt grec保es y dibuj manos. Tres délados, vidos en asistencia, pero la toda gai a unidad a horneiro, y est En blendedos, enologue en隻, en exhibited en existencia en ubique Y nos sent Bellos Miles y knees nº 2, dicios RUN, RUN, SLEVE, EVERYTHING IS, EVERYTHING DIES Desde el musical grupo de melodías de metal Motkao y con su álbum Fear The Machine Part 1 Música Desde el reunido grupo de Power Metal Ascensio, con su álbum Under The Veil Of Mondays Música Desde Luxemburgo, el grupo de Tras Metal Ascensio, con su álbum Mondays Música Música Desde España, el grupo de G-Metal Endernity, con su álbum Flash and Bond Of Humanity Música 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 Desde Suecia el grupo de heavy power metal Rexoria con su álbum Imperial Low liderado por la cantante Frida Uglin. Llegado por la cantante Frida Uglin. Llegado por la cantante Natali Koskinen. Llegado por la cantante Frida Uglin. Llegado por la cantante Frida Uglin. Y ya no hay nadie, pero si no lo piensas Cuando se hagan desesperado, la gente no puede creer en cualquier cosa Cuando se hagan desesperado, la gente no puede creer en cualquier cosa Como primer bonos especiales de Austria, el grupo de G-Metal Street Limit Con su álbum Cut a Long Story Short Remember all the secrets that we used to share All those weird adventures anytime, anywhere Como segundo bonos especial, desde Grecia, el grupo de Symphonic Metal Miss Folk Con su single Celestial Vision, liderado por la cantante Marielena Tricoglou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como otros términos especiales de Bélgica, el grupo de heavy groove Trash Metal y Behind Bars, su álbum All in Due Time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí acabaría el programa de hoy. Dejad en los comentarios qué grupos nos han gustado más. Nos veremos en el 309º programa con la segunda parte de los lanzamientos del mes de febrero de 2023. Bye. ¡Suscríbete al European Metal Channel!